¿Por qué debes estar aquí y quién soy yo? En el curso de formación a través de estas escuelas, teníamos muchas falencias a nivel interno de nuestra empresa y eso no nos permitía avanzar. No teníamos una claridad de cuántos eran nuestros ingresos, cuánto gastábamos y en qué. En las escuelas de transformación digital nos enseñaron a organizar nuestro negocio desde que estábamos arrancando. Realmente aprendimos cómo hacer planeación financiera, que es muy importante, hacer planeación estratégica, organizar todos los datos de nuestros clientes. Podría explicarles todo en este tablero, pero realmente no sería divertido, sería bastante aburrido. Así que vámonos a un lugar mucho más cómodo para aprender de todo esto. Desde que arrancó la pandemia tuvimos que hacer una transformación de la forma como veníamos trabajando. Y gracias a estas herramientas virtuales nuestro negocio se ha sostenido y también hemos podido ayudar a muchas empresas y a muchas personas a mantener unas buenas prácticas laborales y unas buenas condiciones de trabajo. Lo más importante es que es un proceso continuo de formación y muy sencillo para cualquier persona.